Acabar con esta imagen que presenta este mirador el más visitado para contemplar las mejores panorámicas de la ciudad imperial por los turistas. La basura y la suciedad acumulada en los taludes de la Ronda del Valle ha obligado a un grupo de voluntarios a organizarse para establecer batidas de limpieza. Todo un ejemplo para las administraciones públicas por parte de una media docena de jóvenes de entre 20 y 25 años que ya comenzaron hace unos días con la los tramos del miradero. Pilas, bolsas de basura, plásticos, mucha es la suciedad que se acumula especialmente en los taludes y a pesar de la existencia de papeleras cada pocos metros. Entre los desperdicios más encontrados dicen las pilas que los turistas recambian de la cámara fotográfica al llegar a este punto. Además de las batidas ya efectuadas en las zonas del miradero, la piedra del rey moro y el kiosco base, este batallón de limpieza calcula que aún serán necesarias varias batidas más sin ningún tipo de ayuda, eso sí, para que ésta siga siendo la zona desde la que se divisa la más bella estampa de la capital.